Vale la pena todo este esfuerzo que nosotros realizamos para transmitir conocimiento y hacer un cambio país a toda esta comunidad, a los niños en especial. La comunidad también se siente favorecida con la llegada de estos equipos que nos han ayudado y facilitado el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Queremos llevar internet a más lugares, para que todos los colombianos sepan lo que la tecnología puede hacer por ellos. Pide a tu Gobernación y Alcaldía que apoyen el Plan Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano.